Muchísimas gracias, una vez más, en el escenario, somos tu grupo, y Paco Show, en vivo. ¡Ey! ¡Mira cómo baila el borrachito! ¡Así! ¡Así! ¡Muévete! ¡Aquí, pacito por allá! ¡Muévete! ¡Aquí, pacito por allá! ¡Así, pacito por allá! ¡Todo el mundo saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Salta que salta! ¡Saltando, saltando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Salta que salta! ¡Salta! ¡Dónde está la gente de Poto! ¡Siga bien! ¡Vamos a mandar! Tienes que regresar, te extraño como a nadie, tú tienes que volver a mirar otra. No puedo vivir sin ti, me haces mucha falta, mientras si tú no vuelves... ¡Ahora! ¡El licor es mi consuelo! ¡Y todos dicen! ¡Todos me dicen! ¡Yey! ¡No saben por qué! ¡Tomando! ¡Ay, pobre de mí! ¡Tomando morir! ¡Ustedes, ustedes! ¡Puyos se burlan de mí! ¡Yey! ¡Acaso no saben sufrir! ¡Ay! Todos me dicen! ¡Ahora, este 신! ¡Predresponsiones! ¡Y todo morir! ¡Ahora, este... Chile, Argentina, Brasil, Perú y todo el día. Saltado, saltado, eh, eh, saltate, solta. Saltado, saltado, eh, eh, saltate, solta. Mira cómo baila la mujer. Suavecito, suavecito. Y ándalo. Tienes que regresar, te extraño como a nadie. Tú tienes que volver a mi lado atrás. No puedo vivir sin ti, me haces mucha paz. Mientras si tú no vuelves, el licor es mi consuelo. Cantado, todo el lujo. Todos me dicen que no saben por qué. Ahora, ay, pobre de mí, tomando morir. ¡Y ándalo! Muchos se volan de mí, acaso no saben sufrir. Todos me dicen borracho, borracho morir. Oye, todavía me dicen borracho, pero nadie sabe por qué estoy tomando. ¿Dónde está la cerveza arriba? ¡La cerveza arriba a todos! Y todos me dicen borracho, y todos me dicen borracho, borracho moriré. ¿Dónde están los hombres? A ver, los hombres, los hombres choleros, a ver. ¿Dónde? Somos borrachos, pero buenos muchachos. Somos choleros, pero siempre sinceros. ¡Arriba, manos! ¡La mano arriba, eh! ¡Ey, pues! ¡La mano arriba, eh! ¡La mano arriba! ¿Dónde están la gente más alegres? ¡Mira cómo bailan mis vientes! ¡Mira cómo bailan mis vientes! ¡Eso, eso! ¡Vámonos al gato! ¡Impacto! ¡Hórrele, rico!